Y hola hermanitos, bienvenidos a un nuevo video y hoy estoy con mi comadrita, tal, mi comadrita. No nos damos besos por lo del coronavirus y todo eso, luego nos lavamos las manos. Ella es mi última modelo, ya para las uñas, ya si Dios quiere ya terminamos, hoy es el último sábado. Y vamos a ir ahorita a la escuela, ya comimos ya todo, ya nos vamos a la escuela. Y van a ir viendo cómo le voy a hacer sus uñas, según te digo son como de bailarina. Son como de bailarina, la verdad no sé cómo sean esas, pero pues vamos a ver, parece este video para ver cómo se van a hacer estas uñas y pues ya, es todo. Sigan viendo el video y entonces ¿cómo te sientes? Qué nerviosos. Pocitos, mucho. No, poquito. Poquito, poquito. No hay poquito, no hay mucho, pero tienen el... Bueno, entonces sigan viendo el video y ya nos vemos al ratito, ya no se puede. Gracias. ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!